El mundo antropomórfico de Zootopia es más ambicioso de lo que aparenta. Cada personaje tiene una razón para estar donde está. Los carnívoros no son violentos por naturaleza, y son más bien los animales de los que tenemos un concepto más atractivo los que se muestran dominantes. Todo decide en su propio futuro, los policías, abogados, gerentes y criminales. Y es justo este concepto de libre albedrío por el que el conflicto en la película ocurre en primer lugar. No obstante, esto también significa que problemas como el bullying existen y resultan en elementos negativos para la sociedad, como Nick Wilde. Pero ¿cómo un zorro de buenos sentimientos llegó a ser un ladrón experto? A continuación, repasaré la historia de Nick Wilde. Por cierto, combinaré aspectos oficiales y otros creados por los fans, ya que hay algunos huecos en la historia. Ahora sí, comencemos. Nick Wilde fue criado por una muy amorosa madre, y un padre igualmente solidario en el distrito de Happy Town de Zootopia. Ambos soñaban con que su hijo se convirtiera en alguien importante, querían lo mejor para él. De hecho, en versiones tempranas del guión, se planeaba incluir más del pasado del zorro. Específicamente, como él y su padre, quien se iba a llamar John Wilde, iban a levantar una pequeña tienda de trajes. Un sueño puro que lamentablemente no les iba a durar mucho. El emprendimiento familiar se pudo sostener por un tiempo, hasta que el distrito donde vivían se cayó a pedazos, provocando que la familia Wilde contrajera diversos problemas económicos. Después de esto, John Wilde fallece. Recordemos que para este punto, Nick es aún un niño. La madre de Nick tuvo que ponerse a su hijo al hombro y lo creó lo mejor que pudo. Incluso logró cumplir el sueño de su hijo de convertirse en un scout. Tal y como lo cuenta Nick, a los 8 y 9 años ingresó a los Junior Exploradores, así que su mamá ahorró suficiente dinero para comprarle un uniforme nuevo, pues estaba dispuesto a encajar, aunque fuera el único depredador en la tropa. Incluso se aprendió el juramento y algunas prácticas de primeros auxilios, tal como lo muestran en la película. A pesar de esto, le tendieron una trampa. En medio de la iniciación de los Exploradores, lo tiraron al piso y le pusieron un bozal, repitiéndole con burlas que era un depredador, que no se podía confiar en él. Después de correr afuera para escapar de sus torturadores, Nick se arrancó el bozal y terminó llorando, desarrollando un miedo desencadenante a los bozales y aversión hacia las presas y los mamíferos intolerantes. Nick pudo escapar de los bullies, pero no de las heridas emocionales que lo persiguieron por siempre, todo por culpa de unos niños maleducados. Después de ese momento, Nick ya no fue el mismo. El inocente sueño de un niño pequeño se había roto, y encima ganó un trauma permanente a los bozales. Ese día Nick se acomplejó. Supuso que si nadie lo aceptaba por lo que era, por algo que no podía cambiar, pues él no tenía razón para intentar cambiar esta opinión. En sus propias palabras, él menciona, aprendí dos cosas ese día. Una, no volvería a dejar que vieran que lograron herirme. Y dos, si el mundo cree que un zorro puede ser solo falso y deshonesto, de nada sirve tratar de ser otra cosa. Una, no volvería a dejar que vieran que lograron herirme. Él se cerró emocionalmente, no iba a permitir que nadie más se riera de su dolor. Además, ya no lucharía contra los estereotipos que atacaban a los de su raza, y a los carnívoros en general. Solo la iba a aceptar. Se iba a convertir en los que odiaba. Un villano. Con esto ya tomando en cuenta, Nick decide explorar todas aquellas habilidades que había aprendido debido a su postulación en los Juniors Exploradores, y potenciarlas para su propio beneficio. Su anterior sueño de ser alguien importante para la sociedad y era cosa del pasado. Inteligente, astutico y lismático, esas son tres de las principales características de Nick. Y él las utilizó para manipular a prácticamente cualquiera que se le cruzara. Literalmente, no le importaba lo que el resto pensara de él. Esto le permitió ser involuntariamente una persona más sociable y amena que le brindaba una sensación de seguridad y tranquilidad a quien está hablando con él. Eventualmente, notó que mandaba estas sensaciones y las entrenó junto a sus habilidades pasadas. Todo esto resulta en un Nick seguro de sí mismo que te puede convencer de hacer algo lo que él se imagine a base de engaños y mentiras. Ya tenía las habilidades, ¿Pero cómo podía utilizarla para salir de su precaria situación económica y ayudar a su madre con las cuentas? Simple, con estafas pequeñas. Así, a sus cortos 12 años, empezó a hacer dinero, que no era precisamente poco. Pero aquí no acababa la historia. No, no, no. Nick sabía que tenía algo especial, que muchos luchaban para siquiera aparentar tenerlo, el poder del habla. Sin embargo, también sabía que podía mejorar. Por esta razón, él decide continuar con sus estudios e incluso termina la preparatoria. De hecho, Rich Moore, uno de los directores de la película, confirmó mediante un tuit de 2016 que fue ahí donde Nick y Flash, el perezoso del departamento de vehículos mamíferos, se conocieron. Ambos estaban en el equipo de atletismo. Imagínense, un perezoso en atletismo. A pesar de todo, Nick aún no estaba tan metido en el mundo del crimen. Aún. En la escuela, tuvo toda clase de problemas de conducta. Tanto fue así que terminó en un centro de detención juvenil. Durante su estadía en el centro, conoce a Finnick. Tanto curioso, Finnick iba a ser originalmente el amigo de la infancia de Nick. En fin, ambos eran estafadores rivales, aunque Finnick contaba con mucha más experiencia. Según Byron Howard, otro de los directores, el zorro del desierto es alrededor de 10 años mayor que Nick. A pesar de esto, Nick insistió en tomar las calles. No iba a dejar que un desconocido le robara el negocio. La competitividad entre ambos arrastró como consecuencia a Nick un hoyo, del que no podía salir. Pero sin dudas, el momento que lo condenó fue cuando hizo una mala apuesta. Una de las varias formas en las que Nick intentó hacer dinero fácil fue a través de las apuestas. Específicamente en carreras de caballos, en donde los caballos compiten en autos. Como sea, Nick perdió una fuerte suma de dinero contra el hombre equivocado, el más temido jefe del crimen, Tundra Town, Mr. Big. De hecho, la primera vez que se encontró cara con él después de haber perdido la apuesta, le dio al zorro solo 6 horas para darle el dinero. En el libro podemos ver como Nick hace todo lo posible para conseguir una enorme cantidad de billetes en tiempo récord. Robó, engañó, traficó, pero nada parecía ser suficiente. Susos polares guardaespaldas de Mr. Big detienen a Nick, pero... ¿También a Finnick? Al parecer, él tenía una deuda pendiente con el jefe. Igual de imposible de pagar en 6 horas como la de Nick. El zorro protagonista se da cuenta que puede usar esto a su favor y le ofrece a Mr. Big el doble de la deuda de ambos si es que le da más tiempo. Mr. Big decide tomar el riesgo y le da una oportunidad. ¿Y saben qué? ¡Lo logran! Recolectan agua dulce de las lluvias, abotean los alcantarillas del Sahara Square y venden el agua ahí a un precio premium. Sí, es una estafa, pero lo lograron. Esa misma noche le da a Mr. Big todo el dinero solicitado y más. El pequeño jefe queda impresionado. En sus propias palabras, él dice, tal vez no son como este canoli, el relleno y el cascarón no son resaltables por separado, pero juntos me hacen sonreír. Fue en ese momento que Nick y Finnick pusieron sus diferencias de lado e iniciaron una lucrativa amistad. Sin embargo, fue también ahí cuando Nick se quedó prendido del mundo del crimen, con un socio estafador y con una relación de confianza con el más grande capo de su utopia. ¿Ahm? ¿Qué podía salir mal? Pues el mismo. Nick abusó de la confianza que le tenía a Mr. Big, ya sea porque quería salir de ese mundo o por arrogancia. Recordemos que le vendió una alfombra de pelo de zorrillo, haciéndola pasar por una de oveja. Pero bueno, a pesar de todo, Nick y Finnick continuaron con sus andanzas una y otra vez, hasta que Judy Hopps llegó. Y bueno, ya sabemos lo que pasa después con Nick y Judy. Suelven, por así decirlo, enemigos y luego amigos, y al final, trabajan juntos. Y bueno, de ahí se creó una especie de relación entre ellos y muchos fanarts y muchas otras cosas. Así que, para contarles que también hicimos un video de qué pasó con Nick y con Judy Hopps. Así que si quieren saber más sobre lo que pasó con esta linda pareja, vayan a ver el video. Y aquí hemos terminado este video chicos. Espero que les haya gustado la historia de Nick Wilde. No olviden dejar en los comentarios de quién otro personaje les gustaría que hiciéramos un qué pasó con. No olviden seguirme en mis redes sociales, que sí, he dejado mis redes sociales abajo en la descripción para que vayan a seguirme a mi Instagram donde estoy activa. Y últimamente estoy mostrando alguno que otro spoiler sobre lo que viene para su notiza. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chau.